hola amigos del canal bienvenidos a un nuevo vídeo mi nombre es esteban y como siempre desde este canal desde esta plataforma de traemos artículos interesantes de corte de prensa que han captado mi atención y en el día de la fecha los quiero compartir con todos ustedes bueno desde hace tiempo sabemos que lima es una de las ciudades más caras con respecto al alquiler y bueno hace unos días me llegó un mensaje atrás por supuesto de nuestro email diciéndome que esteban atento a cómo están bajando los precios de alquiler en lima hay desplomes que llegan hasta el 80 por ciento realmente yo no tengo forma de verificar esto porque realmente no vivo no vivo en lima pero lo que sí voy a hacer un ejercicio es a través de una aplicación que yo utilizo muchísimo que es airbnb con la cual habitualmente bueno yo me muevo para alquilar podemos decir alojamientos turísticos cuando estoy de viaje bueno la prueba que hice es la siguiente puse que me traslado a lima del 1 de julio al 31 y voy a ver los precios realmente se han bajado o no y aquí los tenemos el primer precio que tenemos es de una habitación privada en este caso nos dice 193 euros al mes en airbnb yo me imagino que por supuesto si esto se puede conseguir más barato no porque alguien es una aplicación para turistas y yo creo que entonces los precios están más económicos pero vemos que hubo una bajada importante continuamos un piso pequeño un piso pequeño 189 euros atentos a este precio cuando bueno para la gente que reside por ejemplo en españa yo resido en españa es un precio bastante económico vamos a ver un poco el precio el precio y cómo es la el piso en sí es un piso pequeño pero habitualmente en españa estamos hablando de precios que van desde los 250 euros a 300 por habitación me parece un precio bastante bajo la mente yo no sé si esto eran los precios antes en lima o realmente han bajado bastante tenemos una habitación privada en miraflores para dos personas 260 al mes y pone que antes estaba 473 o sea se desplomó casi él casi el 50% no seguimos otra habitación privada en este caso 189 euros habitación con baño propio 202 euros pero de todas formas siguen siendo precios prohibitivos para latinoamericanos por supuesto eso sí son precios realmente prohibitivos para latinoamericanos habitación privada encuentran aquí un lugar acogedor y tranquilo 188 euros al mes departamento excepcional para tres personas 277 euros por mes este está interesante realmente me parece me parece bastante interesante habitación con baño privado 221 euros habitación independiente en san miguel 282 habitación y desayuno en seguro condominio 221 euros al mes vemos un poco las fotos solamente muy bonito lugar realmente creo que la persona que me envió el mensaje realmente tiene razón los precios han bajado bastantes habitación encantadora habitación con terraza en surco 269 euros bueno y ahí vemos no varias bajadas no de precios podemos ver un poco más si quieren también la amplia habitación por 164 euros quiero buscar algún piso bueno este es un piso miren miren este estudio un piso pequeño 135 euros al mes 135 euros al mes vale está bastante bien bastante bien bueno realmente tengo que decir que miren departamento en zona céntrica 200 euros al mes en lima cura habitación en san isidro 179 euros al mes así que los precios están bastante bastante económicos creo yo ahora ustedes me dirán realmente si estos precios eran así o realmente están están bajando bastantes y tendrían que bajar más también no porque en la actualidad yo creo que los que más pueden aspirar por supuesto estos departamentos turísticos son gente de perú y que son sueldos más bajos y por supuesto que creo que tendría que haber un poco más de bajada seguramente en los próximos meses porque no hay todavía turismo no pero bueno es interesante ver cómo cómo está afectando al mercado inmobiliario lo que es el tema de la pandemia también entré a la página o lx o lx que es una página que se usa mucho en argentina pero yo no sé si se usa mucho en en perú y bueno también estuve viendo alquiler de departamentos y bueno lo único que aquí la moneda no sé si es la moneda argentina o la moneda o es soles por ejemplo aquí tenemos un departamento sin muebles de tres dormitorios en costanera san miguel 650 soles puede ser realmente no no creo que sea 650 dólares creo que son 6 y 650 soles 650 soles que voy a hacer ahora la conversión rápidamente 650 soles serían 170 euros guau 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 bonito esto es en costanera san miguel no se me dirán que si es una zona bonita a ver vamos a ver otro más me estaba me está interesando mucho cómo cómo están los precios por ejemplo tenemos otro departamento amoblado en camino real san isidro también bastante bastante bonito miren ya está bastante aceptable y este sería por 210 euros también está bastante bastante bien yo creo que es una buena opción para por ejemplo la gente que trabaja de forma remota valorar vivir en en lima si los precios bajan más todavía hay que tienen que bajar más o me imagino apartamento y departamento en estreno amoblado 600 soles creo que es a ver aclaro yo creo que son 600 soles si llegan a ser 600 dólares realmente me parecería muy caro pero vamos a ver no sé tendría que saber un poco cómo son los sueldos en perú también porque aquí me figuras 600 pero parece que son soles me parece bastante económico si fuera soles estamos hablando de menos de 200 euros puede ser puede ser bueno bastante bastante interesante entonces al visto un poco los departamentos como están actualmente a los precios que están y nada realmente interesante lo que estamos viendo aquí tenemos otro por 800 repito si son 800 dólares me parece carísimo pero si son 800 soles ya me parece más normal el precio es un departamento de 100 metros cuadrados en lince dice el mozo departamento tres habitaciones con closet cajones dos baños una habitación con jacuzzi independiente y otro compartido excelente iluminación natural sala comedor cocina lavandería zona para mini gimnasio acabados en mayólica total departamento tiene un área de 100 metros cuadrados ok interesante no interesante entonces y bueno sea cuestión de que ustedes me van a decir ahora si estoy mal o sea si realmente no son soles son dólares ustedes me van a aclarar un poco la situación si realmente lima es más caro que vivir en en españa o es barato como lo estoy pensando yo no así que pues nada señores ese es el vídeo del día de la fecha me han mandado ese mensaje y dije bueno que tengo curiosidad por ver los precios y bueno de esa forma también me he quitado esa espinita pero tengo la duda tengo la duda si está haciendo en dólares o soles ahí está mi gran duda en o lx que hace una gran diferencia si fueran soles o dólares ahí habría una diferencia abismal no pero bueno ya me lo van a comentar ustedes en los comentarios y os voy a leer pues nada muchas gracias por estar ahí del otro lado como siempre les mando un abrazo enorme les deseo un lindo día chau chau